¿Qué tal amigo YouTube? Soy Tincho José acá en la Misión Especial y estamos en un nuevo video de Nalcuale.io Volvió. Bueno, fue una partida espectacular al principio, ustedes van a poder apreciar unas cosas muy insólitas que me pasó en este juego Y después al final una cosa muy interesante que me llenó de satisfacción después de... No, después de una partida, ya que grabé en noviembre, y bueno, recién ahora otra vez volvimos al top Y al principio no dejaron de matarme, así que... Bueno, quédense con todo el video que dura 3 minutos y 50, más o menos, 4 minutos en total Espero que les guste mucho de verdad, quédense porque es espectacular al final lo que hice Y bueno, espero que les guste mucho de verdad, no olviden de comentar, de suscribirse, darle like Y nos vemos mañana con más juegos en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!